El poder de tus pensamientos te da la habilidad para moldear tu vida, ¿cómo te levantaste hoy pensando? Hoy puedo mirar tus pensamientos a través de este binocular, pero quien lo ve perfectamente es Dios, Él sí nos ve desde el cielo y conoce todos nuestros pensamientos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero entonces el poder de nuestros pensamientos nos da la victoria y tenemos que caminar en la victoria del Señor. Romanos 7, 22 y 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado y a la muerte, que nos lleva cautivo, que nos sujeta, que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, por eso tenemos que tener la mente de Cristo, porque hoy vemos tantas cosas que se han levantado en el mundo, por ejemplo ver que un joven se levanta y va y dispara y mata personas, ¿por qué eso? Porque el enemigo anda suelto viendo a quien devorar y cuando abrimos puertas y cuando permitimos que el enemigo entre a nuestra vida a través de puertas abiertas, usted dice soy cristiano, ¿por qué tengo malos pensamientos? Porque seguramente se ha abierto una puerta donde el enemigo ha ganado ventaja y tienes que renunciar a esas cosas y reconocer lo que está pasando en tu vida. Nuestro hombre interior se va renovando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, por eso tenemos que adquirir la mente de Cristo y permitir que nuestros miembros, que nuestra mente, que nuestro cuerpo sea gobernada por el Espíritu Santo de Dios, llevando estos pensamientos, si tienes un mal pensamiento, pensaste en hacer algo malo, no quiero ponerte un pensamiento malo, sino que tú lo estás pensando, así que ten cuidado con lo que piensas y vamos a derribar esas dificultades y cosas que se levantan en nuestra mente y lloro por ti ahí donde estás y proclamo la sangre de Cristo sobre tu mente, derribo todo poder de las tinieblas que se ha levantado en hacerte daño y le ordeno que te suelte, le ordeno que todo pensamiento del enemigo sea fuera de tu vida, de tu casa y de tu familia y declaro la sangre de Cristo sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo, declaro la verdad de Dios sobre ti para que entiendas el propósito de Dios sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo y te abrazo desde Bogotá, Colombia, desde La Calera, declarando que Dios está con nosotros y por nosotros y que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, los que le amamos. Bendigo tu ciudad, bendigo tu campo, bendigo todo tu entorno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.